Me indigna, ¿saben qué? Los actores cuando tienen escenas de sexo en cualquier lado, serie, película, cualquier actor, no sé, George Clooney está ahí, pobre George Clooney, ahí dándole murra a Cameron Díaz, fuerte, fuerte. Y me indigna que después les hacen una entrevista y le dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste en ese momento? Y siempre dicen, nada, nada porque estoy trabajando. Dale, George, dale, George. Tenés la pija parada por memoria emotiva, estás trabajando, ¿eh? Hasta yo me caliento en el trabajo. Yo me caliento en el trabajo con el nuevo. Simplemente porque es nuevo. O porque a una compañía le gustó, ¿viste? Que te dice, ¿viste que el nuevo hace así cuando habla? Y le decís, ay, hace así, a vos te gusta, a mí también, ¿no? Y vos me estás diciendo que no te calentás. O sea, la calentura no se puede controlar, ¿no? Es como las selfies, ¿viste? Tenés lindo el pelo, no importa dónde mierda estás. Sale acá selfie al lado de la tumba, que no hay humedad, ¿no? O el morbo, posta, el morbo no se puede controlar. Hay un accidente en la autopista y uno no puede no mirar. Porque uno hace el esfuerzo, ¿viste? Que te pones la mano acá. Pero hay una fuerza interna que te nace de acá, que te abre los dedos, que se caga en el tránsito, ¿viste? ¡Pará de tocar bocina! ¡Es mi turno de ver al muerto! ¡No! 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 ¡No!